Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los Seminarios Internacionales de Frontera de Ciencias y Materiales. Y hoy tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a, como veis, a mi derecha y a mi izquierda, a Raquel Cortés Gil, viene de la Universidad Complutense de Madrid y, en concreto, a la Facultad de Ciencias Químicas. Raquel es doctora en Ciencias Químicas con premio extraordinario de doctorado por la Universidad Complutense. Después de su doctorado, como casi todos los investigadores, ha dedicado a viajar un poco por el mundo, a hacer estancias entre los extranjeros de gran prestigio. De hecho, estuvo entre 2008 y entre 2010 en una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford, como habéis visto ahí. Ha sido también, de 2012 a 2015, becaria postdoctoral del programa PICATA del Centro del Campus de Excelencia Internacional, que agrupa a la Universidad Complutense de la Universidad Politécnica, ambas de Madrid. Desde 2016 a 2017 ha estado como profesora titular interina y, en 2017, afortunadamente, ha conseguido sosegar su situación laboral, de alguna forma, con un contrato de profesora ayudante doctor, que es el inicio a una, esperemos, seguro, una gran carrera profesional. En estos momentos es autora de más de 30 publicaciones de científicas en revistas internacionales, no son las que se ven, son revistas indexadas por una organización internacional de gran prestigio, una patente de ámbito mundial, no solamente española, y ha tenido más de 45 presentaciones en congresos de orden nacional e internacional. Sus líneas de investigación y trabajo, pues, como podéis ver ahí, se centran en la reactividad, es decir, cómo reaccionan sólidos, reactividades sólidos y control de los estados de oxidación de metales de transición para el estudio de la influencia de propiedades magnéticas y propiedades eléctricas, y también se dedica al estudio, en concreto, de la relación entre composición, estructura y materiales. Y para ello utiliza unas técnicas muy potentes, como es la microscopía electrónica de alta resolución, por transmisión. Ella no ve las cosas con fotones, con nuestros ojos, sino con electrones. Y la espectroscopía y todo ello le permite llegar a algo que es a ver los átomos. De hecho, os lo voy a enseñar dentro de un rato. Así que, muchísimas gracias Raquel por estar con nosotros y el tiempo es tuyo. Muchas gracias. En primer lugar, unos días, quería dar las gracias a José Ignacio por invitarme a estar aquí hoy con vosotros, hablando de materiales magnetorresistentes, con los que convivimos actualmente muchas veces, incluso sin darnos cuenta, pues, cada vez que cogemos nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador portátil o nos montamos en un coche, y poder poner de manifiesto el papel que juega la física y la química en el control de esas propiedades para diseñar materiales funcionales. Bueno, pues, hoy en día utilizamos, siempre necesitamos almacenar y procesar información digital, y cada vez queremos dispositivos que sean más rápidos, más eficientes y más pequeños. La manera de almacenar y procesar esa información, el medio que utilizamos, son los discos duros. Y los discos duros, seguro que sabéis que a lo largo del tiempo, pues, se ha producido una evolución en ellos, en cuanto a que han permitido cada vez una capacidad de almacenamiento mayor, a la vez que su precio ha sido más accesible. ¿Eso qué ha permitido? Pues, que los discos duros, pues, tengan multitud de aplicaciones en dispositivos electrónicos, pues, como por ejemplo son los ordenadores portátiles, los iPods, las cámaras de vídeo y de fotos digitales, los teléfonos móviles, los relojes inteligentes. Pero, dejadme que os cuente, o os recuerde, que el realmente primer disco duro fue inventado en 1956, por la compañía IBM, y, bueno, en aquella época estaba fabricando un disco duro para que formase parte de un ordenador que por aquel momento solamente era capaz de tener una capacidad de 5 megabytes, pero en cambio pesaba más de una tonelada, ¿vale? Utilizaba válvulas de vacío y, para que nos hagamos una idea, era de un tamaño similar a que sería ahora un frigorífico de dos puertas, ¿vale? De hecho, en esta imagen he querido poner de manifiesto, pues, lo dificultoso que era el poder transportarlo, ¿vale? Debido a sus grandes dimensiones. Estos discos duros, gracias a Dios, han ido evolucionando y, de hecho, bueno, pues, a finales de los años 70, pues, fijaros que, bueno, pues, os pongo aquí una imagen para que nos hagamos una idea de cómo eran esos discos duros, pero ya habíamos conseguido una capacidad de almacenamiento muy superior, habíamos pasado de los 5 megabytes a los 250, ¿vale? Pero, sin embargo, en aquella época la idea era un poco que cuanto más grande era mejor y, de hecho, los discos duros que se fabricaban, fijaros el tamaño que tenían. Eran discos duros muy grandes para ser instalados en ordenadores centrales, ¿vale? Que ocupaban habitaciones enormes de centros tecnológicos de investigación, ¿vale? Un poquito después, ya a partir de los 80, la cosa cambia porque, en realidad, los consumidores empezamos a acceder o a comprar en ordenadores y, entonces, empieza a haber una gran evolución en cuanto a la capacidad y el tamaño de los discos duros, ¿vale? Ya a finales de los 90, pues, podíamos encontrar discos duros también de 250 megas, pero a lo mejor de unos tamaños, no como el de la fotografía, sino de unos 10-15 centímetros y, bueno, conseguíamos ya los 40 gigas en el 2000 y en el 2007, o sea, unos 50-51 años después del descubrimiento o del invento, mejor dicho, del disco duro, bueno, pues, se ponía de la industria, ponía de manifiesto la existencia de discos duros muy pequeñitos capaces de almacenar terabytes, ¿vale? Con todo esto, ¿qué quiero poner de manifiesto? Que esta evolución que ha habido en esta era informática a lo largo de los años, cómo iban cambiando esas capacidades de almacenamiento y esos tamaños, tiene que estar íntimamente relacionada con que realmente estaban apareciendo nuevos materiales y se estaban mejorando esos materiales que eran los componentes de los discos duros. De hecho, voy a recordar brevemente que los componentes de un disco duro, y, bueno, básicamente un disco duro está formado por un disco que gira a gran velocidad y tiene una película de registro magnético, ¿vale? Y necesita un cabezal a unos poquitos nanómetros, o sea, una distancia muy pequeñita, de ese disco que gira, ¿vale? En esa película, ¿qué pasa? Esa película es una película magnética en la cual existen zonas que vamos a conocer, como seguro que nos suena a lo que es el código binario, pues sus ceros y unos significa que son pequeñas regiones magnéticas que se orientan en un sentido o en otro. Y que además, bueno, pues que se van a tener que orientar en espacios pequeñitos, ¿vale? De tal manera que esa película en realidad es una red de pequeñísimos imanes. El cabezal, que fijaos, ponía aquí una imagen ampliada, ¿vale? Esto en realidad es el brazo, en realidad el cabezal es simplemente esa pieza, ese es el material, ¿vale? El que en realidad es un cabezal de escritura y de lectura. Antiguamente en los ordenadores, en realidad, bueno, pues necesitaban dos cabezales, uno de lectura y otro de escritura, pero actualmente necesitamos solamente un cabezal y cumple las dos funciones, escribe y lee, ¿vale? Entonces, brevemente vamos a ver, para que se produzca esa escritura, o sea, cada vez que escribimos información digital, pues lo que estamos suposiendo es que en esos dominios de ceros y unos necesitamos orientarlos, y además orientarlos de una manera específica y en un tamaño muy pequeñito. Para hacer eso, ¿qué necesitamos? Un campo magnético. ¿De dónde viene el campo magnético? Pues que en esta cabeza, ¿vale? Existe una bobina que frente a la acción de una corriente eléctrica crea un campo magnético, y ese campo magnético es capaz de orientar esos dominios y además en regiones pequeñitas. ¿Qué pasa cuando queremos leer la información? Pues justo lo contrario, ya tenemos los imanes en unas determinadas orientaciones y lo que queremos es leerlo. ¿Cómo? Pues tenemos zonas magnéticas, y lo que hacemos con el cabezal, que va pasando por esas zonas, frente a ese campo magnético, pues lo que hace es traducirlo en una corriente eléctrica de mayor o menor resistencia. ¿Vale? Entonces, un poco para que nos quede a todos la idea clara, para conseguir esas capacidades de almacenamiento grandes, de información, ¿qué necesitamos? Pues que esas regiones magnéticas, que decía de ceros y unos, tienen que estar orientadas en una forma específica, ocupando el menor tamaño posible, ¿y qué necesitamos también? Pues que las cabezas lectoras sean muy sensibles y precisas precisamente a esos pequeñitos campos magnéticos. ¿Vale? Entonces, fijaos, con todo esto os quería poner de manifiesto que realmente, ¿qué materiales tienen una propiedad tan versátil como que sean capaces de transformar campos magnéticos en eléctricos y eléctricos en magnéticos? Bueno, pues detrás de todo esto está la magnetoresistencia. ¿Vale? La magnetoresistencia es la variación de resistividad eléctrica que presenta un material cuando la aplicamos un campo externo. ¿Vale? Realmente se cuantifica por esta expresión, que es un porcentaje, y que simplemente nos mide la resistencia, pues cuando aplicamos un campo, del valor que sea, y generalmente se mide frente al estado de simanado, que llamamos cuando es campo cero. ¿Vale? Entonces, la magnetoresistencia, pues dependiendo de si la resistencia aumenta cuando aplico un campo magnético, pues entonces la magnetoresistencia sería positiva, y en cambio a veces pasa que cuando aplico un campo magnético, la resistencia disminuye y la magnetoresistencia es negativa. Es una cuestión de signo. ¿Vale? Pero la magnetoresistencia no solamente depende de la intensidad del campo magnético que aplicamos, la magnetoresistencia también depende de la orientación del campo que aplicamos. Y precisamente esto fue lo que sirvió para descubrir la magnetoresistencia. Y era por allá por el 1857 cuando William Thompson estaba haciendo experimentos con barras metálicas, de hierro, de níquel, entonces él empezó a observar que cuando estaba midiendo la resistencia de esos metales, si aplicaba el campo magnético paralelo a esas barras, pues aumentaba la resistencia. Y sin embargo, si la aplicaba perpendicular, disminuía. ¿Vale? En realidad lo que había descubierto era la magnetoresistencia anisótropa, porque depende de la dirección en la que estoy midiendo la magnitud. ¿Eso qué supuso? Bueno, pues que serviría para dar lugar a los sensores de magnetoresistencia anisótropa, que como tales, pues van a ser capaces de medir y detectar campos eléctricos y magnéticos. ¿Vale? Pero realmente su mayor trascendencia llegaría, pues como se había comentado, con la cabeza de lectura y grabación magnética para los discos duros. ¿Vale? Y de hecho estos sensores, pues han supuesto la tecnología desde 1956 hasta 1997. ¿Qué pasaría en 1997 para que a partir de entonces los discos duros ya no fuesen con magnetoresistencia anisótropa, sino que tuvieran otra magnetoresistencia? Pues lo vamos a ver ahora. Entra en juego lo que se llama la magnetoresistencia gigante. ¿Vale? La magnetoresistencia gigante es un fenómeno muy importante que realmente sirvió para que en 2007 se les otorgase el premio Nobel de Física a estos dos científicos. ¿Vale? Peter Brumberg, un alemán, y Albert Fehr, un francés, de manera independiente, en sus laboratorios, pues consiguieron llegar, en realidad, pues a un mismo descubrimiento. ¿Vale? Las que hablaba José Nacio esta mañana, esta hace un ratito, pues efectivamente son, os lo pongo en las imágenes, sus publicaciones de sus descubrimientos, pues aparecen aquí, en estas revistas. Peter Brumberg pone de manifiesto que ha descubierto unos materiales en forma de multicapa, que son composiciones de hierro cromo, y Albert Fehr, dos años después, lo que hace es explicar el fenómeno que Peter Brumberg puso su logro de manifiesto, y Fehr, pues explicó toda la ciencia detrás que había, que explicaba ese fenómeno que estaba produciendo. En realidad, pues a estos científicos se les otorga el premio Nobel de Física, porque son capaces de permitir aumentar la capacidad de almacenar información de los discos duros. ¿Vale? ¿Cómo? Pues gracias a su descubrimiento habían descubierto unos materiales en capas muy, muy, muy delgadas, que por primera vez eran capaces de experimentar unas variaciones de resistencia enormes frente a campos magnéticos muy chiquititos. Y eso, como os decía, era la clave para aumentar la capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener materiales con mucha precisión y sensibilidad para leer la información, y además nos va a permitir tener dispositivos cada vez más pequeños, porque ese material magnético está almacenado en zonas muy, muy compactas. Quiero poner de manifiesto que, fijaos, esto no es muy habitual en la ciencia, es que pusieron, ellos descubrieron la magnético resistencia gigante a finales de los 80, perdonad, la tecnología de estos discos duros, ya os decía, que estaba en el 1997, ya estaba instaurada, y en el 2007, bueno, pues recibieron el premio Nobel. No es normal que en 10 años un descubrimiento que parte de la ciencia básica ya está instalada en todos los ordenadores, como era el caso en el 1997. Después de esta magnetorresistencia, bueno, pues vamos a ver que surge lo que se denomina como magnetorresistencia ahora colosal, ya no es gigante, es colosal. Sin embargo, estos materiales ya no son multicapas ni metales, son óxidos. Y óxidos que tienen la peculiaridad de tener una estructura muy concreta, que es la estructura perusquita. En este punto quiero hacer un inciso, porque recientemente, en un medio de comunicación, he leído que la perusquita se descubrió hace 5 años. Y quiero decir que es absolutamente incierto, este tipo estructural se descubrió hace 100 años, en realidad por un conde ruso, y bueno, de hecho las perusquitas es un tipo estructural en el cual estabiliza muchos compuestos, por ejemplo, los superconductores de alta temperatura, no sé si os sonarán, pero son unos materiales que supusieron un gran auge en los 80, ¿vale? O como vamos a ver, estos óxidos con magnetorresistencia, pues supusieron un gran auge en los 90, ¿vale? O sea que llevan muchísimo más tiempo en el tintero que hace 5 años. Dicho esto, bueno, pues la estructura perusquita tiene una fórmula que denominamos ABO3. Cuando estos óxidos tienen magnetorresistencia, generalmente la posición B está ocupada por manganeso, de tal manera que en su estructura tendríamos el manganeso con una coordinación octaétrica, de tal manera que comparte vértices de oxígeno en las tres direcciones del espacio. De tal manera que dentro de la estructura se ha generado un hueco en el cubo, ¿vale? Donde va a albergar, pues, los cationes que son más grandes, que en este caso van a ser, pues, los lantánidos, los alcalinotérreos, o como vamos a ver, incluso mezcla de ellos. Como os decía, fue en el 1993 cuando, bueno, pues, unos científicos descubrieron que este óxido, ¿vale?, presentaba unos valores de magnetorresistencia muy grandes. Y un año después, fijaos que tan solo con el mismo compuesto, pero aparentemente porque presenta modificaciones en el contenido de oxígeno, pues estos científicos pusieron de manifiesto que presentaba una magnetorresistencia muy, muy, muy grande. Tan grande como que presentaba tres órdenes de magnitud superior a la magnetorresistencia gigante. Incluso que presentaba unos valores a temperatura ambiente tan grandes, tan grandes, tan grandes, que por eso decidieron acuñar el término de colosal, para diferenciarlo de lo gigante. Pues bien, hasta ahora en realidad os he puesto de manifiesto, pues, diferentes tipos de magnetorresistencia, anisotropa, gigante, colosal, diferentes materiales, como eran los metales, las multicapas, los óxidos, ¿vale? En realidad quiero hablaros de, y hemos hablado de, en cuanto a aplicaciones, nos hemos centrado, me he centrado, mejor dicho, en los discos duros, ¿vale? Pero la magnetoresistencia está en muchos más ámbitos. Simplemente he querido mencionar algunos de ellos, como el mundo de la automoción, por ejemplo. Sensores magnetoresistentes son muy habituales encontrarlos en los sensores de posición y de ángulo de los coches modernos, como el mío que es antiguo, no, pero el más moderno seguro que todos ya lo tienen incorporado. Y en cuanto a medicina, pues están realizando muchos estudios con lo que se llama hipertermia oncológica, que es un método que sí consiste en inyectar directamente estas partículas magnetoresistentes directamente en un tubo, de tal manera que al aplicar un campo magnético se consigue elevar unos grados centígrados esa temperatura, de tal manera que se puede matar las células cancerígenas, las células malas, sin afectar a otras zonas del organismo. Dicho esto, a partir de ahora voy a centrarme en lo que son los óxidos, y en este caso los óxidos con magnetoresistencia colosal. Y sobre todo, cómo podemos, una vez que entendemos un compuesto, cómo podemos modificarlo químicamente para optimizar sus propiedades. Con esta diapositiva he querido, bueno, pues que sea más tangible y realmente qué es lo que hacemos en el laboratorio. Son óxidos, como decía José Ignacio cuando me presentaba, yo trabajo en estado sólido, y entonces, bueno, pues la síntesis parte de sólidos que se muelen en un mortero de agata. La síntesis de los materiales la llevamos a cabo en, transcurre en hornos de alta temperatura, ¿vale? Utilizamos muchas técnicas experimentales para caracterizar estos óxidos. Por ejemplo, termobalanzas, que son unos equipos que te permiten tanto medir como controlar la cantidad de oxígeno de tu compuesto con mucha precisión. Difractómetros de rayos X, microscopios electrónicos, ¿vale? Utilizamos microscopios convencionales, como decía José Ignacio, microscopios de última generación, que son microscopios con lentes de aberración corregida que permiten ver columnas de átomos, como vamos a ver. Y bueno, por supuesto, un óxido para que sea funcional hay que medirlo, tiene que tener una utilidad y por eso necesitamos medir tanto sus propiedades físicas como eléctricas. Como decía, vamos a centrarnos en los óxidos mixtos con estructura perusquita y, bueno, pues en realidad estos óxidos, cuando presentan magnetorresistencia, colosal, como os decía, la posición B está ocupada por manganeso y eso hace que se les denomine comúnmente manganitas, ¿vale? Cuando en este caso el contenido de oxígeno, como os muestro, es 3, está la red de oxígeno completa, ¿vale? El manganeso tiene la habilidad de presentar diferentes estados de oxidación, de tal manera que si la posición A es sustituida por un elemento, pues puede estabilizar un estado de oxidación y si es otro, tiene A, tiene otro valor, pues estabilizar a otro. De tal manera que, por ejemplo, si sustituimos la posición A, la ocupamos por un lantánido como el lantano, pues se va a estabilizar manganeso 3+, y vamos a decir que estamos en una región rica en electrónicos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando dopamos esta manganita con calcio, lo que hacemos es estabilizar manganeso 4+, y entonces lo que estamos haciendo es una región rica en huecos electrónicos, ¿vale? De tal manera que, bueno, seguro que os es más que un familiar que los líquidos se mezclan, ¿no? Pues los sólidos pasa exactamente lo mismo, nada más que requieren temperaturas muy altas, pero cuando mezclamos este sólido y este sólido, ¿vale? Pues formo una disolución, en este caso sólida, en la que, como veis, pues puede, el lantán y el calcio puede ir tomando diferentes valores. De tal manera que, como se puede observar, el contenido de calcio es lo que me determina el contenido de manganeso 4+, que lo hemos llamado X. Este diagrama que os muestro aquí es un diagrama de fases magnéticas y eléctricas, ¿vale? Muy complejo, pero nos quedamos con la idea que, fijaos, que en función del valor de X, es decir, del contenido de calcio, pues fijaos que aparece en multitud de comportamientos. De hecho, de todo ese diagrama de fases, en realidad esta zona, la comprendida entre 0,2 y 0,4, que he marcado aquí, ha sido la más estudiada. ¿Por qué? Pues porque precisamente es donde aparecen los materiales con mayor ferromagnetismo, son metálicos y mayores valores de magnetoresistencia colosal. ¿Por qué en esa zona? Pues porque se asocia que efectivamente existen proporciones adecuadas de manganeso 3 y manganeso 4 que permiten interacciones ferromagnéticas y metálicas por un mecanismo que se llama de doble canje. ¿En qué consiste? Pues que el electrón que tiene de más, el manganeso 3 más, puede saltar al manganeso 4 más, ¿vale? A través del oxígeno. Esto, en realidad, en la estructura sería que aquí tenemos un manganeso, por ejemplo, aquí tendríamos otro, y a partir de esos vértices de oxígeno se puede producir este salto electrónico. De tal manera que es importante que para que haya esas interacciones tiene que haber unas condiciones estructurales tanto de ángulos como de instancias en esa estructura. Pues bien, justo en el límite del que os hablaba, para un valor de calcio de 0,5 justo aquí, de repente, de una manera abrupta, el comportamiento de esa solución sólida cambia, ¿vale? En realidad lo que ocurre es que este material, lantano 0,5, calcio 0,5, manganeso oxígeno 3, presenta un comportamiento antiferromagnético, aislante y con orden de cargas. ¿Qué significa que tenga orden de cargas? Bueno, pues este compuesto, que tiene un 50% de manganeso 3 y manganeso 4, tiene las cargas en posiciones fijas y localizadas de la red, de tal manera que las cargas están totalmente ordenadas, no va a haber ningún tipo de movilidad. Entonces, el planteamiento a partir de aquí va a ser proponer vías que sean capaces de modificar este sólido, que ya se sabe su comportamiento, para que seamos capaces de mejorarlo. Entonces, surge aquí una primera vía, en la cual lo que vamos a hacer es introducir vacantes cationicas. ¿Qué son las vacantes cationicas? Pues los huecos que vamos a generar, donde están los cationes, en este caso, en la posición A. Fijaos que para este compuesto, en el cual indico que hay un 0% de vacantes cationicas, pues vamos a ir creando diferentes valores hasta alcanzar un 10%. ¿Por qué un 10%? Lo vemos aquí. Fijaos que aquí hay 0,5 y 0,5 nos suma la unidad y la posición A está completa. Sin embargo, aquí tenemos 0,7 y 0,2, es decir, tenemos 0,9. La unidad no está completa. Por eso tenemos un 10% de vacantes. Sin embargo, todas estas fases, todos estos compuestos, tienen en común que como la subreda amiónica está completa, para estos valores de lantano y calcio, tienen en común que el estado de oxidación de manganeso 3 y manganeso 4, la proporción de ellos, es exactamente igual. Todos tienen 50% de manganeso 3 y 50% de manganeso 4. Entonces, aquí os indico cuál es el comportamiento magnético de la muestra sin vacantes. Y bueno, este máximo que aparece aquí está relacionado con el orden de cargas, pero lo que es importante ver es que cuando introducimos tan solo un 1% de vacantes cationicas, bueno, pues sin meternos en mucho más detalle, pero vemos cómo la emanación pues aumenta de 2 en un grano a casi 30 o 40 emos. O sea que el valor del ferromagnetismo ha aumentado mucho. Pero fijaos cómo cambian las gráficas cuando añado más vacantes. Y de hecho, para un 5%, ese máximo ha desaparecido porque en realidad ya el material no tiene orden de cargas, ya el material es ferromagnético. De tal manera que en estos compuestos en los que siempre se ha relacionado que las propiedades están íntimamente relacionadas con el manganeso 3 y el manganeso 4, estamos viendo que el calcio también juega un papel muy importante. En cuanto a las medidas eléctricas, pues ¿qué vemos? Pues para empezar, las gráficas en negro mide la resistencia sin campo. Cuando aplicamos un campo magnético, disminuye. De tal manera que vemos, primero, que hemos creado nuevos materiales en los cuales, en todos ellos, tiene magnetoresistencia colosal. ¿Vale? Fijaos que tan solo introduciendo un 1%, es sorprendente porque el material que sería aislante, ¿vale? Porque este sería su comportamiento, cuando introducimos un 1% de vacantes, de repente el material se hace conductor en todos los casos. O sea, es una cosa sorprendente. Y luego, aparte, somos capaces de disminuir la resistencia pues casi 7 órdenes de magnitud. ¿Vale? Y fijaos que estas temperaturas de transición pues están próximas a la temperatura ambiente y eso significa que probablemente que vamos a poder aplicarlo en algún dispositivo. ¿Vale? De hecho, en esta gráfica, conjuntamente he querido representar los valores de magnetoresistencia frente a la temperatura. ¿Vale? Vemos como la gráfica, la curva negra, la del 10%, pues presenta el valor de magnetoresistencia más alta. Pero no siempre tener más magnetoresistencia es mejor porque a veces pasa, como el caso de las muestras del 5% y del 8%, pues que son las que tienen el valor más alto a temperatura ambiente. Y como os decía, si lo que estamos buscando es un dispositivo como por ejemplo el sensor de posición de un coche o el sensor de ángulo de un coche y queremos utilizar este compuesto, pues nos interesa que opere a temperaturas próximas a la ambiente. ¿Vale? De hecho, os voy a contar un caso concreto en el cual, pues queríamos un sensor, o sea, teníamos un sensor y la idea era saber si era posible utilizarlo para medir el campo magnético del confinamiento del plasma en un reactor de fusión, en un reactor del CIEMAD. Entonces, si lo conocéis, el CIEMAD es el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas que está junto a la Escuela de Teleco y tiene un reactor que se llama Scenerator TJ2 y bueno, pues necesitaba un sensor con unas condiciones muy específicas, ¿vale? Que necesitaba que el sensor trabajase a valores de campo de uno o dos teslas y necesitaba medirse variaciones muy pequeñitas de campo magnético y lo más importante es que la temperatura de trabajo tenía que ser por encima de la temperatura ambiente, es decir, tenía que operar en torno a unos 350 Kelvin, ¿vale? ¿cómo diseñamos ese material? Bueno, pues una manera para desarrollar ese sensor estábamos viendo que con las vacantes cateónicas era una vía, un control químico para conseguir que la temperatura de curia aumentara, pero a lo mejor no lo suficiente, veíamos que llegamos a esta temperatura ambiente. ¿Cómo podemos aumentar esa temperatura crítica? Bueno, pues hasta ahora os hablaba del calcio, ¿no? En realidad el estroncio es un ión con un radiónico superior al del calcio y al ser más grande pues en su estructura genera una serie de distorsiones que lo que hace es aumentar esa temperatura crítica, ¿vale? De hecho, como veis, en la curva azul es cuando dopamos con vacantes cateónicas con calcio, en la verde serían con calcio-estroncio y ya solo con estroncio pues conseguimos temperaturas más altas. Pues efectivamente eso nos ha permitido pues crear un sensor que permite detectar campos magnéticos con intensidades muy variables desde 0 a 9 teslas, eso es muy grande, pero con medir la intensidad con una precisión de un estet. Un estet es 10 a la menos 4 tesla, ¿vale? O sea, medir variaciones muy muy pequeñitas y a temperaturas de 350 a la vez. Una vez que tenemos todas estas ideas en la cabeza pues nos surge proponer un modelo que denominamos modelo de atracción de huecos electrónicos, ¿vale? En realidad el hecho de tener muestras en las que veíamos que el contenido calcio y manganeso no era exactamente el mismo, era distinto y tenía distintas propiedades, pues nos permite proponer un modelo en el cual materiales, en este caso, como pudiera ser el antano-manganeso-oxígeno-3, cuando dopamos con pequeñas cantidades de calcio, ese calcio, aparte de generar manganeso 4+, es capaz de atraparlo en su entorno y formar unos clústeres o agregados que son ferromagnéticos y metálicos, ¿vale? Os pongo el simbolito para que veáis la conducción de los electrones, ¿vale? De tal manera que este modelo permite explicar lo que os decía, cómo al introducir vacantes cationicas tenemos, fijaos, materiales que tienen el mismo contenido en manganeso 4+, pero cuando tienen poco calcio, ¿qué ocurría? Pues que eran aislantes. ¿Por qué? Porque esos agregados están confinados en regiones muy pequeñitas. Sin embargo, cuando tengo un porcentaje de calcio mucho más amplio, pues ¿qué ocurre? Pues que existe lo que se llama una percolación o una extensión de ese comportamiento en toda la red. Este modelo, que es un modelo que simplemente proponemos a partir de esos resultados, de esas propiedades, de esos compuestos, bueno, pues en realidad queremos validarlo. ¿Cómo? Porque lo que necesitamos es saber, lo que estamos proponiendo es si al lado de un calcio hay un manganeso 4+, ¿qué técnica nos permite ver una cosa así? Pues tenemos que recurrir a la microscopía electrónica, pero no nos vale la convencional, tiene que ser con resolución atómica, necesitamos ver columnas de átomos, ¿vale? Por eso elegimos un material como con esta composición con un 10% de calcio y bueno, en esta imagen con resolución atómica lo que estamos viendo son las columnas de atómicas, ¿vale? En realidad lo que he marcado en rojo son las columnas atómicas que vemos que tiene cuatro contrastes los más intensos y en el centro uno de menor intensidad. Estas imágenes están relacionadas con el número atómico de tal manera que los cuatro contrastes que vemos más intensos están relacionados con el contenido del andano y calcio y el contraste que está en medio de menor intensidad con el manganeso. Si nos fijamos en el detalle, en realidad en esas posiciones que llamamos A, que son las más de la pesimusquita que son las que tenían mayor intensidad, a su vez tienen diferencias de contraste, ¿vale? Existen unas zonas en las cuales son más intensas que deberían de corresponder con un mayor contenido en lantano y otras posiciones A con un contraste menos intenso que deberían de corresponder con un contenido en calcio. Es decir, que estamos viendo que el material, el calcio no se distribuye de manera homogénea, sino que existen regiones dentro del material donde tienen un mayor o menor contenido en calcio. Pues bien, nuestro modelo para validar lo que necesitamos, encontrar esas regiones que son más ricas en calcio y ver si tienen al lado un manganeso o un más. Por medio de otra técnica espectroscópica, lo que somos capaces es ver mapas de composición y efectivamente ver lo que estábamos proponiendo, que el manganeso ocupaba siempre las posiciones B de la perusquita y el lantano y el calcio ocupaban las posiciones A, pero como ya os comentaba, efectivamente se ve una distribución que no es homogénea. Vemos en el calcio que aquí existe una zona más intensa que por ejemplo en otras regiones del mapa. ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues que en realidad podemos sacar un espectro a partir de esa columna atómica y podemos ver que efectivamente en ese espectro, pues realmente en esa columna de átomos tenemos lantano, manganeso y oxígeno. Sin embargo, como veíamos en esta otra región que corresponde con el que la mayor intensidad en calcio, pues efectivamente cuando recogemos el espectro vemos que aparece ese contenido en calcio, es decir, que estamos confirmando esa distribución que decía heterogénea en el material. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que os decía, una vez que tenemos localizado ese calcio, ver qué le pasa al manganeso que tiene contiguo. Entonces, estos son en la gráfica espectros de manganeso, ¿vale? De la imagen que muestro. De tal manera que dependiendo de si cojo el espectro en un área o en otro, pues vamos a ver cómo ese espectro presenta diferencias, ¿vale? Presenta desplazamientos en energía. Nosotros conocemos muestras en las cuales solamente existe manganeso 3+, que sería una muestra patrón, que sería la curva negra y otras muestras que sabemos que solamente existe manganeso 4+, que sería la muestra patrón rojo. De tal manera que vamos a ir viendo cómo cuando, por ejemplo, extraemos este espectro en esta zona, pues obtenemos un espectro azul que se mueve hacia zonas de mayor alta energía, que se equivaldría a un mayor contenido en manganeso 3+, y sin embargo la curva verde se desplaza unos pocos electrónvoltios hacia la derecha, es decir, hacia el patrón de manganeso 4+, si en realidad miramos la imagen, lo que estamos viendo es que el espectro azul que estamos diciendo que tiende hacia manganeso 3+, fijaros que está en una zona más brillante y sin embargo donde estamos intuyendo que está el manganeso 4+, efectivamente corresponde a unos contrastes que son menos brillantes. En definitiva, esto lo podemos inclusive cuantificar, o sea, dar un número de decir qué estado de oxidación corresponde a la columna atómica que estamos visualizando, ¿vale? Este es un mapa de lantano y la línea verde pues sería la evolución del estado de oxidación para esta franja, la roja, la azul, ¿vale? Y fijaros que el estado de oxidación promedio tendría que ser en torno a 3-10, lo que corresponde a su composición nominal, pero vemos cómo hay sutiles diferencias en función de si estamos en una región o otra. Si estamos en esta región que es más brillante, es decir, que tienda a más manganeso 3+, pues como se ha marcado en amarillo, el estado de oxidación disminuye un poco, sin embargo, si estamos en otras regiones en las que el contraste es menos brillante, es decir, que hay más calcio, como tienda a más manganeso 4+, el estado de oxidación promedio aumenta. En definitiva, por medio de la microscopía electrónica con resolución atómica hemos sido capaces de confirmar un modelo, ¿vale? Un modelo que es muy importante en este mundo de los materiales con magnetorrescencia colosal porque nos ha permitido determinar que el origen de esos agregados, de esos clústeres ferromagnéticos y metálicos, el origen es un origen químico, es decir, es un origen que es un calcio, en realidad es una cuestión de composición, localiza un manganeso 4+, en su entorno. Y una vez que os he hablado de las vacantes cationicas, pues voy a hablaros de lo que son las vacantes aniónicas, es decir, las vacantes, en este caso, en la subreda aniónica, en el oxígeno, ¿vale? A la hora de introducir estas vacantes aniónicas, pues se pueden introducir a la ZAP, es decir, en un sólido, en zonas desordenadas, o puede ocurrir que se eliminen esas posiciones de oxígeno de una manera ordenada dando lugar a superestructuras. Superestructuras, en este caso, que pertenecen a esta serie, que consisten en el intercrecimiento ordenado de n-1 capas octaédricas y una capa tetraédrica. En definitiva, lo que nos va a servir es para estabilizar diferentes términos, 2, 3, 4, y que van a tener diferentes propiedades debido, pues a esas capas, en este caso, de octaédricos. Nos vamos a centrar en el término n igual a 2, en este caso, A2 de 2 oxígeno 5 o lo que sea lo mismo AB o 2,5. ¿Vale? Y cogimos un material, una perusquita, como os indico aquí, lantano 0,5, estroce 0,5, manganese oxígeno 3, que es un material que es interesante porque es ferromagnético, tiene magnetorresistencia colosal y era lo que nos proponíamos era introducir vacantes aniónicas, es decir, quitarle oxígeno y conseguimos quitarle oxígeno hasta un contenido de 2,5 y además conseguir que se ordenase, es decir, que diese lugar a un término como os decía, n igual a 2 que consiste en el intercrecimiento ordenado de un bloque perusquita y un tetraedo. En cuanto a las propiedades magnéticas de este compuesto, bueno, pues son muy complejas, pues existe antiferromagnetismo y ferromagnetismo, pero lo más importante es que la caracterización nos confirma que existe manganeso 2, 3 y 4 y en este caso la capa de octahedros tiene manganeso 3 y 4 que como estamos viendo es fundamental para ese comportamiento ferromagnético y metálico y lo importante de esto es que estamos viendo que según este sólido que esto es un compuesto tridimensional debido a su estructura estamos viendo que sus propiedades están confinadas de tal manera que tienen un carácter bidimensional, están confinadas en esas capas de octahedros, perdonad, que puede recordarnos a lo que estábamos viendo de las películas delgadas de las multicapas, ¿vale? de la magnetoresistencia gigante. De tal manera que bueno, cuando medimos la magnetoresistencia en estos compuestos por lo que vemos es que sorprendentemente porque no es común en estas fases tan reducidas que haya magnetoresistencia pues vemos que efectivamente existe una variación de la resistencia con el campo magnético aplicado y que de hecho aparecen valores de hasta el 80% a 75 Kelvin. Esa magnetoresistencia como decíamos pues está confinada en esos octahedros, es una magnetoresistencia colosal, pero como os comentaba debido a su estructura pues existe ese intercrecimiento entre las capas ferromagnéticas con esas capas que son aislantes y puede existir una componente como os indico aquí de magnetoresistencia túnel a través de esas capas de tetraedros, ¿vale? Y esto no es exclusivo de estos octahedros, de estos tetraedros, puede pasar como es este caso cuando intercrecemos esas perusquitas por ejemplo con otro tipo estructural como es el cludo sódico, bueno, pues podemos dar lugar a series como la denominada de Radelsen y Popper que consiste en el intercrecimiento ordenado de esos bloques perusquitas con n bloques perusquitas con una capa de cloruro sódico, ¿vale? Fijaos que en esta serie pues la la composición a y b no es distinta, ¿vale? De tal manera que nuevamente para centrarnos en el término n igual a 2, ¿vale? Pues elegimos una composición que a priori sabemos que tiene propiedades interesantes. Este compuesto el lantano estrocio 2 manganeso 2 oxígeno 7 es un material en el cual dependiendo de la temperatura pues coexiste antiferromagnetismo, ferromagnetismo, orden de cargas y lo más importante es que presenta magnetorresistencia colesal en esos bloques de perusquita, ¿vale? Debido a lo que estamos hablando, a ese manganeso 3 y manganeso 4 a esas interacciones de doble cáncer. Pero nuevamente como nos planteábamos en la bramuelerita pues puede existir una componente túnel también, es decir, ya no solamente dentro de esos bloques de perusquita sino a través de esos bloques de perusquita. Entonces lo que hicimos en este sistema fue introducir por primera vez vacantes aniónicas ¿vale? para estudiar nuevas fases y ver cómo era su comportamiento. Estudiamos contenidos de oxígeno la muestra de partida de contenido de oxígeno 7 6,5 y 6. ¿vale? En este caso, en esta imagen de microscopio electrónica con resolución atómica bueno, pues nuevamente vemos que en este caso se confirma que es un término en igual a 2 es decir, que están intercreciendo dos bloques perusquita y una capa con uno sódico. ¿vale? Además se resuelve con claridad las posiciones A y las posiciones B de la perusquita. En cuanto a las posiciones A, nuevamente se ve una diferencia de contraste que de acuerdo con el número atómico nos permite identificar con que las posiciones A de la perusquita están ocupadas mayoritariamente por lantano y las posiciones A de cloruro sódico están ocupadas mayoritariamente por estroncio. Perdón. Esta situación la confirmamos con los mapas químicos, ¿vale? Por medio de la espectroscopia ahí somos capaces de obtener mapas de composición y obtenemos y confirmamos esta distribución. Esta situación es idéntica no solamente para este material para con contenido de oxígeno 7 es decir, una muestra sin vacantes es idéntica para las muestras reducidas 6,5 y 6. ¿Qué pasa en cuanto al estado de oxidación? Pues efectivamente como el estado de contenido de oxígeno es distinto el estado de oxidación tiene que ser diferente y efectivamente el espectro para las muestras sin vacantes pues vemos que muestra o sugiere la coexistencia de manganeso 3 y manganeso 4. Sin embargo la muestra para un contenido de 6,5 su espectro pues es prácticamente igual al de una muestra patrón de manganeso 3+, confirmándonos que existe un 100% de manganeso 3+. En cambio la muestra más reducida pues vemos como su espectro sugiere una composición entre manganeso 3 y manganeso 2+. Y hasta ahora en realidad se ha hablado siempre de composiciones cationicas y de estados de oxidación pero también podemos beber y estudiar cómo se distribuye el oxígeno cómo se distribuyen esas columnas de átomos. Entonces en cuanto a la muestra sin vacantes contenido de oxígeno 7 bueno pues la microscopía electrónica nos permite ver cómo la posición del manganeso estaría rodeado de cuatro contrastes grises que de acuerdo con el modelo que pongo aquí sería este manganeso con los cuatro vértices del oxígeno. ¿Qué sugiere esa imagen? Pues que las columnas atómicas de oxígeno están totalmente llenas es decir que no existen vacantes. ¿Qué pasa con la muestra de 6,5? Bueno pues que en realidad la situación que aparece es similar es decir que aparecen esos cuatro contrastes pero en realidad no puede ser así porque es una muestra que está más reducida. ¿Qué ocurre? Que ese oxígeno esas vacantes de oxígeno se distribuyen al azar y en promedio por eso vemos una situación en la que tenemos columnas con esos contrastes. Sin embargo en la muestra más reducida pues de manera sistemática aparecen regiones con columnas en las que no se ve ese contraste gris sistemáticamente. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que se está perdiendo este oxígeno apical que es común a los dos octahedros se está perdiendo de tal manera que se está generando una superestructura se están creando pirámides enfrentadas. Esto va a afectar de una manera determinante a las propiedades de estos materiales. Y efectivamente la curva negra pues es el comportamiento que tenemos del material de partida y vemos como efectivamente cuando metemos vacantes aniónicas para la muestra 6,5 pues de repente se hace antiferromagnética ¿por qué? Porque todo su manganeso es manganeso 3 más porque ha desaparecido su orden de cargas y ese ferromagnetismo. Nos planteamos en este punto preparar no solamente composiciones desde 7 a 6,5 sino ¿qué pasaría si preparásemos materiales con vacantes aniónicas pero con contenidos muy pequeñitos? Pues por ejemplo como 0,05 pues efectivamente lo que vimos es que se producía aquí muchas curvas pero la curva del material de partida es la curva negra ¿vale? Y sin embargo cuando introducimos un 0,05 de vacantes aniónicas pues aparece una curva roja por encima que lo que nos viene a decir es que aumentando la contribución ferromagnética ¿vale? ¿Qué estamos haciendo en este caso? Pues que efectivamente estamos aumentando esa contribución ferromagnética porque nos hemos cargado ese orden de cargas y en definitiva y lo que más nos interesa de cara a estos materiales ¿qué hemos logrado? Pues un material que tenía una magnetoresistencia a baja temperatura de 450% pues fijaos que modificando esa red de aniones e introduciendo un contenido de vacantes tan pequeñito hemos conseguido aumentar ese valor a un 600% Y para concluir pues quiero poner de manifiesto pues una vez más pues que los óxidos funcionales pues son dispositivos con los que convivimos todos los días pues en este caso en ámbitos como son la comunicación el transporte la salud y la importancia del conocimiento de las variaciones de composición para poder controlar y optimizar las propiedades de un óxido funcional en este caso de un óxido magnetoresistente Y por último quiero pues agradecer pues al profesor José González Calvert que es el director del grupo de investigación en el que trabajo Materiales Inorgánicos Funcionales de la Complutense por supuesto a Luisa Ruiz José Alonso y Dani González y también a otras personas con las que colaboramos en este caso con la realización de las medidas magnéticas y eléctricas que son el profesor Antonio Hernando del Instituto de Magnetismo Aplicado así como José Luis Martín y Cimar García Hernández del Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid y por supuesto a todos vosotros por interesaros por el mundo de los materiales y en este caso de los materiales más magnetoresistentes Muchísimas gracias Raquel por esta charla estupenda que a muchos os habrá resultado un poco distante pero en ella se han mostrado cosas muy interesantes como la ciencia la ciencia de vanguardia que se está haciendo en la Universidad Española muy cerca de aquí a 500 metros no sé si a Complutense y microscopios electrónicos que son únicos en el mundo realmente absolutamente rompedores y que en casi ningún otro laboratorio del mundo están disponibles y esos son los que nos permiten o le han permitido a Raquel identificar los átomos dónde están y en qué cantidad están es algo realmente impresionante las capacidades que tienen esos equipos generalmente reciben inversiones de varios misiones y ahora si alguien quiere hacer una pregunta es el momento ¿Nadie os animáis? Entiendo que la explicación ha sido clara pero a la vez el tema es un poco árido en cualquier caso muchísimas gracias Raquel por montarnos por explicarnos cómo funcionan los discos duros algo que que llevamos encima todos y algo que está integrado en nuestra vida el día a día y que depende de algo tan sencillo como los campos magnéticos en este caso pequeñitos pequeñitos y esos campos magnéticos que todos seguros habéis jugado con ellos con un imán son los que nos están dando la capacidad de tener una tecnología de procesamiento de la información impresionante que son todos los aparatos electrónicos que usamos como veíamos esta mañana desde el momento en que despertamos desde por la mañana hasta que nos acostamos y probablemente más allá muchas gracias a todos aplausos gracias